Quiero quitarme esta pena, que me hiere cuando está ya Porque no tengo el arma, es a la pena, si mi cuerpo no se halla No son mis ojos y los tuyos Dos cuecas vacías solitas, ya no sé Que es de mi boca, ay de mi boca sin tu aliento Sácalo de tu sangre, vida mía, lo que yo siento Y a veces se me olvida la razón, mi impulso determina Violante desafío, con cara a la libertad, como el agua de los ríos Ay, la, 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 la Gracias.